¡Aquí está la de Achillier! ¡Aquí está la de Achillier! Emelec se duerme en esta jugada, digan lo que digan. Igual tengo que seguir jugando y no dormirme y pensar que me van a volver la pelota. Si bien es cierto, el fair play no es reglamentario, pero es un tema moral, Diego. Sí, es un tema leal. Y de mucha lealtad, de mucho honor. La pregunta es, ¿es ético o es moral? Lo que pasa es que... Si suponen que Drey ha fingido una parte. Es que eso es lo que hizo Aucas. Eso es lo que dice Aucas, que Drey no había sido lesionado, sino que estaba simulando. No reclamen, decía, ahí está, vayan reclamando. Y sale Drey corriendo a reclamar al tumulto donde estaban todos buscando a Marcarié, al árbitro, el reclamo, los insultos, que por qué todo lo viste la pelota. Y ahí pierde la cabeza Miller. Insultando Miller. Hay un manotazo ahí. Hay un manotazo, creo que es de Andrade. Ahora hay una versión que señala que los jugadores de Aucas iban a devolverle la pelota al MN. Pero vino la orden desde la banca, Carlos Ziz que dijo, no, juegala a tu favor. Y ahí sacaron la ventaja. Urbano también reclama Miller incontrolable. No sé por qué expulsan a Marcarié por si acaso. Rolón también que decía todo tipo de cosas. Gaibor que trataba de hablar con el árbitro. José Luis Quiñones que fue, fue insultarlo y a seguirlo a Marcarié. Urbano indignado. Seguían hablando. Mira que los gestos del Robert Urbano es el lateral, levantando los brazos. ¿Por qué cobraron el lateral y si no entregaron a la pelota? José Luis Quiñones también estaba... Ibarra pedía calma. Llegaba la policía. Todo esto era por el gol de Aucas y por cómo se dio el gol. ¿A quién quería buscar Urbano ahí? ¿Qué quería? ¿Qué pretendía? ¿En qué momento se dio el gol? Porque si esto ocurre en la mitad del primer tiempo no pasa nada. Si este era el 3 a 1 o el 3 a 2 hubiera existido por ahí su carajeadita confianza nada más, pero seguían jugando. Pero este es el 3 a 3 y ya sin tiempo para Marcarié. De hecho le pusieron 6 minutos más al partido. No sé qué, Marcarié no sé qué reclama, que se calme con el asistente técnico, pero por ahí no sé por qué lo expulsa. Está el general José Vinueza. Mira cómo lo persigue Quiñones a Marcarié. El director de seguridad. Sí. Y lo sacan a Marcarié del lío. Y va Miller nuevamente a buscarlo a Marcarié. Ahí está la roja ya para Miller en ese momento. Son 3 partidos que le caen. Emelec queda, tiene que remendarse para los partidos que le queda. Sin Miller, sin Hachilier, sin Bagui, sin Jiménez. Emelec tiene lesionado a Bagui y a Guagua. Tiene lesionado a Guagua. A Jiménez.